El día de hoy es el sábado 11 de enero, o sea, es el sábado 10 de enero. Vamos, va a ser muy puntual, que después sigue la programación, entonces para no atrasar. Más fuerte, más cerca del micrófono, ahí. Se escucha bien. Ahí. Ahí sí, va a ir con luz. Ya, traje una pauta. Para no perderme. Primero, bueno, los saludos a todos los amigos presentes, muy amigos, muy fieles amigos. Vamos a presentar Play on Tag. Pero primero quiero agradecer. Agradecer a la Cámara Chilena el libro que nos invitó a participar. Además nos regaló un par de libros para que después hagamos un concurso en que todos participemos. A la red de museos Viva, que son los museos de Viña Valparaíso. Por eso, Viva. Especialmente al Museo Marítimo Nacional, al Antequín de Viña del Mar, al Museo de Historia Natural de Valparaíso y al Museo FOM. Porque nos dio información para poner QRs que ustedes puedan escanear escondidos en distintos lugares de la feria, donde teníamos permiso. A Patricia Stambo, que nos hizo la información para tres códigos QRs de sus libros, así que también los van a encontrar. Y a Pehuen, que nos ha regalado libros para esta oportunidad. Vamos a presentar Play on Tag, que es una plataforma para desarrollar audio guías inteligentes. Esto es para museos y exposiciones. Yo soy del área de museo. Mi hermano Daniel es informático, entonces ha visto esta aplicación tecnológica. Y lo que queremos hacer es presentar esto, pero que al mismo tiempo los que tengan teléfono inteligente, que puede ser smartphone de iPhone o Android, pueden ya buscar la aplicación en Play on Tag. Es como hacer Play en la etiqueta. Y si no, descubrir en distintos lugares de la feria unos códigos QR. ¿Qué son los códigos QR? Nosotros los hicimos circulitos, pero ustedes más de alguna vez lo tienen que haber visto cuadrado en alguna parte. Y simplemente son que almacenan información. En nuestro caso almacenan texto, audio, cuando es opcional, e imágenes. ¿Y en qué se basa? Se basa en las audio guías, en que el instrumento, la herramienta con que se obtiene la información de QR, sea el teléfono que anda trayendo el propio visitante. O la tablet, o el iPhone que anden trayendo. Bueno, como les digo, para hacerlo más dinámico, por favor hagan todas las preguntas que quieran hacer, sobre todo de la parte de implementación tecnológica, aprovechando que está el informático acá presente. Y también, todos los que ya quieran escanear, para después ganarse premios por su cantidad de escaneo o específicos, también, si lo van a encontrar en el recorrido que hagan de la feria, son unos círculos o tienen el cartel del museo, del museo de los que ya nombré. Mientras hacen eso, los que están interesados y me están escuchando en el recorrido de la feria, vamos a hacer preguntas para ir aclarando qué es exactamente Play on Tag y cómo se usa. Y esas las hago yo y las responde Daniel. Daniel, ¿qué es Play on Tag? Bueno, Play on Tag, bienvenido primero. Mi nombre es Daniel. Y estamos presentando Play on Tag, que es un sistema de audioguías para museos y exposiciones en general. En este caso, en la feria del libro, hemos implementado la descripción de algunos libros, van a la redundancia, y agregamos, para dar mayor dinamismo, información de los museos de la región. Hay objetos descritos de cada uno de los museos que pertenecen a la red Viva, y ustedes pueden obtener estos datos y llevárselos a casa en sus teléfonos inteligentes, para quienes cuenten con este tipo de dispositivos. El objetivo de esta audioguía es ser una audioguía muy fácil de configurar para quien tiene la información, digamos que es el propietario o administrador de ese contenido. Y además obtiene estadísticas de visita de estos recorridos, o de estas lecturas por parte de los visitantes. Entonces uno como visitante, no solo tiene la información en el momento que la ve en el museo como audioguía, sino que además después para llevársela en su aparato iPad o tablet que haya visitado el museo. ¿Para quién es Play on Tag? Play on Tag, la idea está definida inicialmente para museos, pero se apunta a cualquier tipo de exposición. Por eso la Feria del Libro es muy buen cliente, porque la idea es que sea cualquiera que quiera exponer información digital para una muestra en espacios físicos reales. Conectar el espacio físico con la información digital. Y eso se hace a través del código QR, pero básicamente es una página web donde la persona que administra el contenido va a crear una cuenta y va a subir estos datos. ¿Y cómo funciona para los visitantes? Los visitantes descargan una aplicación móvil, escanean cada código QR y van a obtener texto, fotos y eventualmente audio que hace un todo de contenido y de información respecto a ese objeto. Pero si yo soy visitante, ¿cómo escaneo esa información? Con una aplicación estándar de lectura QR, para quienes la conocen. Y si no, instalando en los market de Android o de iOS o de iPhone, instalando la aplicación que se llama Play on Tag. Play on Tag. Así es. Y para los museos, ¿cómo tiene que hacerlo el encargado de la exposición o de Feria del Libro o la feria que corresponda? La feria o el expositor simplemente se crea una cuenta, que puede partir probándola con una cuenta gratuita y hacer la información para hasta 15 etiquetas o 15 objetos. Y cargarlos simplemente subiendo las fotos, subiendo los objetos, el contenido, el texto, el audio en un MP3 simple, grabado con un micrófono o puede haber sido generado con estos lectores automáticos. Y se suben y luego se habilitan, se imprime el QR y se pega al lado del objeto, si es que es un cuadro, si es que es un museo, si es que es una estatua, si es que es un libro, si es que es un stand completo. Pero esto es así, es fácil. ¿Yo qué requisitos tengo que tener en mi museo para poder hacer esto? Nada, simplemente tener acceso a internet o nosotros proponemos, recomendamos que el museo le preste internet al usuario, de modo que si es que no tiene 3G o es un extranjero que va a tener que usar su roaming, mejor que tenga acceso por 3G, o sea por internet wifi. Pero si no, de todas maneras va a funcionar y simplemente necesita imprimir estos códigos QR, que puede ser algo tan simple como lo que tenemos acá abajo, que son impresos en un papel muy básico, o pueden ser hechos hasta en piedra si es que se les ocurre. O sea, el código QR es muy robusto en ese sistema, muy flexible y va a funcionar en cualquier superficie, solamente necesita contraste de colores. Entonces, simplemente, para imprimir un código QR yo tengo que tener claro qué contenido voy a poner, un texto, si puedo grabar un audio mejor, si no también se pueden generar esos audios robóticos, si no tiene audio es opcional, y subir unas imágenes idealmente muy bonitas para que quede el audio guía bien. Lo imprimo como hemos impreso todo en la impresora de la casa, lo recortamos y nos quedan los códigos QR que están pegados en distintos lugares o eso que trajimos de ejemplo ahí. Yo no sé si quieres mostrar cómo sería la... alguna... Lo voy a tratar de mostrar en el iPad. Para que sea un poquito más grande. Para que se animen y hagan escaneo de códigos QR que estén en la feria, para regalarles los libros o no, si no me los llevo para la casa. Porque me gustan todos. Bueno, la aplicación, una vez instalada, es esta que aparece aquí, que dice ON, que es como un botón grande ON blanco con naranjo, y me queda acá. Aquí yo veo el historial de mis visitas. Si es que yo visito tres museos, me van a ir quedando en el historial tres revistas de museos, revistas digitales con el contenido. Y si yo quiero partir o llego a un museo, presiono ON o la cámara fotográfica. Capturo uno de los códigos QR y ahora me muestra la información en este caso. Esto es uno de los que están allá, que están escondidos en la feria, de Sabías Qué, que son del Museo Marítimo Nacional. Y ahí pueden ver ustedes la información, que son fotografías. Y texto, bueno, y en este caso el audio es una música, pero si yo escaneo este otro, por ejemplo. Estos son los códigos QR, si los han visto por ahí. Los nuestros tienen ese circulito, pero funcionan perfectamente si son solamente las partes cuadradas. Yo leo, escaneo ahí el objeto. Y ahí me está descargando las imágenes, el texto. El libro de hoy, mi libro, Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua. El libro de Patricio. Cuenta los sitios contemporáneos de esta isla polinésica y chilena de una forma distinta. En este caso, el texto y el audio son la misma información. Eso facilita, por eso son audio guías. Este es el concepto de audio guía cuando uno va a un museo y obtiene o usaba esos teléfonos que parecen teléfonos que uno pone. Estoy en el objeto número 05 o frente a la mesa o en la habitación 5 y empieza a escribir. Bueno, por eso mantenemos el audio, que es lo principal. Pero además nosotros podemos agregar imágenes y podemos agregar texto. Y en el futuro, nosotros estamos partiendo con este proyecto. Esto es un emprendimiento. Vamos a agregar videos, obviamente. Vamos a agregar comentarios en redes sociales. Vamos a poder compartir el objeto en nuestras redes sociales y decir me gusta este objeto, me gusta el museo, fond, etc. Ahora, lo que puede ser también, lo que está pensado para la feria, es que cada stand con editorial o librería creara un objeto destacado. Entonces, por ejemplo, tuvieran un rongo y poner un QR. Entonces, no solo estaba la portada del libro y el libro cerrado, sino que además estaba el QR, uno escaneaba con su teléfono y sabía un poco la introducción, escuchando lo que nos contaba el autor y con las fotos que aparecían en el libro. Entonces, y más encima, eso me quedaba a mí en la revista digital en mi teléfono y yo después lo mostrar a la casa o a algún familiar, pariente, hoy quiero que me regales este libro para mi cumpleaños. Exacto, la idea es que después me queda esta revista digital. Si yo estoy de viaje y visito cinco museos, me van a quedar cinco revistas, en el caso de que los cinco museos estoy usando Play and Play, van a quedar cinco revistas digitales con la información, una vista general del museo y después poder ver la información de cada uno de los objetos que yo escaneé. Si yo no escaneé un objeto, no lo voy a tener en mi revista, simplemente. Eso sirve, por ejemplo, si es que ustedes organizan un museo y tienen visitas de niños y los niños tienen que hacer tareas en discusión de información o rescatando datos, la idea es que puedan usar esta aplicación y después en su casa puedan revisar tranquilamente el contenido y no distraerse o preocuparse más de escribir y tomar notas que disfrutar en la misma experiencia del momento. Entonces, en resumen, los beneficios de esta guía tenemos que es barato, o sea, cuesta lo que cuesta imprimir un cuerro en la casa, poco invasivo porque pueden ser tan chiquititos como una moneda de semplezo, incluso que cueste descubrirlos donde están en la feria. Pueden soportar varios idiomas. Uno tiene que escribir, obviamente, la traducción en el idioma que corresponde, pero al subirlo pueden los idiomas que quieran. Esto es escalable. Podemos partir con tres. ¡Gracias!